Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el monterador. Chorra, me robaste hasta el amor, ahora en tanto me asusta una mina, que si en la calle me afina, me pongo al lado del botón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.